Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, aquí en Mapuchito Noticias vamos a compartir ahora todo lo que fue la jornada del deporte motor, tanto entre Leo con las clases 2 y 3 del turismo nacional, como con Top Race en Santa Fe. Este material a través de la opinión de los propios protagonistas aquí en Mapuchito Noticias. Bueno Fabián, felicitaciones, San Antonio ganador para arrancar el 2024. Bueno, gracias, la verdad que feliz de poder arrancar el año de esta manera, en un fin de semana que estuvimos siempre en la pelea, con un auto muy rápido a partir del día jueves, y hoy lo pudimos aprovechar, tanto en la serie como en la final, me parece que hicimos grandes carreras, avanzando en momentos justos, y terminando una final muy luchada con Leo, hasta la última vuelta, así que la verdad que nos vamos contentos este fin de semana. La escalada comenzó enseguida, en las primeras vueltas, ganando varias posiciones Fabián, y a partir de ahí, ¿cómo fue? Bueno, quedamos cuarto ahí en la primera vuelta, creo que pasamos de séptimo a cuarto, me parece que eso fue clave para poder liberarnos del pelotón, y ir a buscar la punta rápidamente, así que, bueno, una vez que agarré la punta, prácticamente no teníamos el auto desgastado, eso fue fundamental también. Después me agarré una falla ahí en la vuelta 10, por ahí, a la salida de algunas curvas, que era donde Leo me ponía el auto a la par, así que, nada, por momentos desconcentrado, por momentos no, trataba de mantener la calma, era difícil porque venía fallando por muchos sectores donde nos hacía desconcentrar y miedo de perder la carrera, así que, nada, hoy la suerte estuvo del lado nuestro y pudimos llevarnos esta victoria. ¿Qué significa? ¿Volver al triunfo? Justamente habías ganado aquí hace algunos años. Sí, y bueno, siempre es lindo poder ganar, sacarte esa mochila de ganar en el año, en este caso de ganar la primera, de cargar los kilos y de pensar en que arrancamos el campeonato con el pie derecho, y ahora hay que pensar en poder sumar, sabemos que es un campeonato donde los kilos estando frente en el campeonato no los descargas, así que, bueno, veremos cómo nos trata para nada, pero feliz de poder arrancar de esta manera. Disfrutalo. Gracias, sí, un abrazo. Felicitaciones, disfrutalo. Gracias a vos y saludos a todos. Felicitaciones, Francisco. Gran carrera inolvidable con tamaño escalada. Muchas gracias. La verdad que una carrera impresionante, veníamos cuidando las primeras vueltas, un par de vueltas en donde me enloquecí, me tranquilizaron por la radio, gracias Juan Pablo, y después, nada, muy tranquilo, veíamos que teníamos un poquito más de ritmo que los de adelante, y así fue, se queda lejos en una de las últimas vueltas, y de ahí podemos pasarlo a Marco, así que, nada, súper contento, la verdad que el auto es un misil, agradecido a todo el equipo, toda la gente que nos da una mano, y bueno, ojalá que sea el primero de muchos. ¿Cómo fue esa superación final? Vemos que salimos un poquito mejor a la recta, una recta muy larga, mucha succión, y estiramos un poquito en el frenaje, ya veíamos que las gomas estaban cansadas, no sabíamos si iba a frenar, y bueno, gracias a Dios así lo hizo, pudimos quedar de la primera ubicación, y ahí hacer una luz, así que, nada, todo gracias al ritmo del auto espectacular, agradecido a todo el Saturni Racing, a Juan Pablo, a Gaby, a Esteban Pou, a mi viejo, a mi familia, a toda la gente que nos da una mano, agradecidos, y nada, estamos firmes para lo que resta del campeonato. Disfrítalo. Gracias a vos, y saludos a todos. El testimonio del ganador, Francisco Coltrinari. Bien, Matías Rossi, ganador en el inicio del año del Top Race, felicitaciones, un verdadero carrero. Bueno, muchas gracias, sí, una carrera muy buena, en la cual ya pasó mucha cosa en la primera vuelta, pude largar bien, emparejarlo a Guerra, hasta la curva a dos, después Lucas tuvo un inconveniente y lo golpeé al Drighetti, y ahí tuve suerte yo, porque cuando estoy hablando a la derecha, recibí un golpe, no sé de quién, que se me cruzó bastante el auto y lo pude sacar, y después ahí un muy buen ritmo para manejar la carrera, así que muy feliz por este regreso al Top Race con Victoria, y muy agradecido a todo el equipo Lincoln, que hizo un trabajo espectacular. Bueno, justamente con el equipo Lincoln que pudiste conversar, bueno, se vio realmente un manejo contundente y un buen andar del auto. Sí, ellos han hecho un muy buen trabajo en el taller, cuando vinimos acá estuvimos muy competitivos desde el primer momento en las vueltas rápidas, en la clasificación, y hoy para mí era un poco la incertidumbre del ritmo, y tuvimos buen ritmo, tuvimos buen ritmo, así que mérito de ellos también, hicimos un lindo grupo de trabajo, y hoy las cosas han salido muy bien, así que disfrutándolo, y bueno, vamos a pensar con todo para la próxima carrera. A disfrutarlo, Mati, felicitaciones. Abrazo grande, un saludo para todos. Ahí está, Matías Rossi. La bajada de línea estuvo en la reunión de pilotos, estuvieron presentes en la radio cuando íbamos a alargar la... Me hacía acordar que parecía que estaba arriba del TC, porque lo he escuchado hablar, y dijeron exactamente lo mismo que dicen en el TC, y está bien que nosotros tengamos en cuenta eso. El tema es de acá en adelante, cuando empecemos a olvidarnos, entre comillas, lo que hablamos, como siempre pasa, hay una bajada de línea, de ahí en adelante empezás a tirar un poquito de la cuerda, y ahí es donde los comisarios deportivos hay que ver cómo reaccionan, si van a penalizar como dijeron, o si son un poquito más pervisivos de lo que pensamos. De todos esos puntos que se fueron tocando en la reunión de pilotos y aclarados que vendrán en sanción, ¿qué es lo que podés resaltar, Leo? Nada, que la carrera de auto es justamente intentar pasar al de adelante sin perjudicarlo, y doblar de a dos, y alguna vez te va a tocar la cuerda a vos en la curva siguiente, y alguna vez va a quedar por fuera y va a tener que resignar, pero intentar superar al auto de adelante sin dejarlo fuera de carrera, e intentar superarlo sin chocarlo y correrlo. El espíritu normal del automovilismo, que bueno, en el turismo nacional, últimamente lo habíamos pasado por bastante. ¿Ya se habían perdido ciertos códigos o límites? Tal cual, y al punto de ponerse peligroso, y al no haber sanciones ejemplares en toque grave, que a veces fueron sin consecuencias, que podrían haber sido con consecuencias graves, bueno, uno dice, esto vale, y lo seguís haciendo. Entonces, ahí justamente tiene que estar la mano dura del comisariato para decir, esta es la línea, y de acá para allá no se pasen, porque no vale. Arrancaste ganando, luciendo el uno, compartiendo equipo con tu hijo, pero hay algo que en las últimas semanas no se escuchó más, de lo de la definición de Viedma. ¿Qué sabe Pernía? ¿Sentís que de a poquito va quedando en el olvido el tema? No, 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 no. Estuve hablando con los abogados de la categoría, con Javi y con Gastón Rabadé. Estuve hablando este fin de semana, mi abogado está a fondo con el tema. Entiendo que se está yendo por buen puerto, y lo necesitamos todo, que lleguemos a saber quién fue el que tiró y que termine preso, porque hoy estamos saliendo a correr y no sabemos qué va a pasar. Así que eso es lo que no podemos permitir, no puede quedar en el olvido, porque nos podremos llegar a arrepentir muchísimo si vuelve a pasar. Cambios reglamentarios, creo lo más destacado, más allá de varias cosas que están relacionadas a lo de ACTC, tema lastre, lo que tanto se habló en los últimos años, y que de una u otra manera siempre todos hablaban de Pernía, y bueno, vos demostraste que se podía con esa estrategia ser campeón. ¿Hay estrategia, da lugar para la estrategia lo de ahora, Leo? Entiendo que no, entiendo que el cambio fue todo a favor. Encontraron un formato donde penalizan a los punteros de campeonato, del octavo para atrás van a ir livianos y pueden ganar carreras y prenderse en el campeonato. También los punteros de campeonato pelean prácticamente iguales en kilos, porque están separados por 5, por 10 o por 15 kilos, que no hace la diferencia, y a su vez erradicaron la especulación de la categoría a mi entender. Así que todo a favor y vamos a ver un año donde todo vamos a fondo. ¿Es fundamental ganar rápido, digo, para no cargarte de kilos y después tener que todavía buscar esa victoria? Sí, 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 fundamental, fundamental ganar rápido y después empezar a trabajar con ese auto cargado, que hay que acordarse que los 45 que vamos a cargar nosotros, los Focus, si ganamos, vamos primero en el campeonato, son 60 del año pasado, porque nos dieron 15 de reglamento y son justo lo que le duele al auto, ¿no? De 45 para arriba el año pasado era cuando más se sentía y creo que fue un acierto también, porque entiendo que el Focus estaba muy fuerte el año pasado en lo reglamentario, hoy está muy bien Toyota, hoy está muy bien Chevrolet, hoy están muy bien muchas marcas y bueno, el Focus le va a doler un poquito más cuando carguemos kilos. ¿Qué vas a sentir el próximo fin de semana? Cuando no estés acelerando, y lo mencionaste en el principio de la nota, ¿no? Como que es muy caro tu sentimiento del turismo carretera y no esté largando pernilla el 2024. Sí, tal cual, tal cual. Va a ser duro, va a ser duro verlo de abajo. Sin duda que sí, más con lo que quiero y amo estar arriba de un auto de carrera. Pero bueno, el fin de semana que viene te cuento mejor. ¿Hay alguna chance o por ahora nada de algún proyecto? Muy difícil, cuando vos tenés todo cerrado y se te desmorona todo a un mes y medio de iniciar el campeonato, es muy difícil remontar eso. Aparte ya había tenido charla con otros equipos que ni se me cruzó por la cabeza volver a retomarlas, porque el golpe aparte es duro, había armado un grupo humano, técnico, todo, que yo imaginaba que teníamos la chance y se pilaron un campeonato, no se dio, así que bueno, ahora a mirarlo desde abajo. Llamó la atención que se dijo, no hay en principio motor para pernilla, para arrancar, y a los poquitos días se confirma que ese motor va a estar en pista, no en la primera, ¿hacemos la salvedad? Sí, pero que fue justamente eso. Yo con Roddy tengo una amistad, la verdad que lo quiero mucho como persona. Y si me dijo que no tenía motores, o le dijo a Valle que no tenía motores para la primera, es porque fue así. Así que fue justamente un tema de tiempo que lamentablemente no se terminó dando para comenzar un año competitivo, fuerte, como lo habíamos imaginado, se enredó y bueno, no se pudo dar. ¿El hecho de estar consolidado y seguir en TC2000 puede haber influido en algo o no? ¿Crees que no tiene nada que ver de mantenerte en TC2000 y no, si se quiere como otros casos, desembarcar en pick-up? Nunca me complicó eso. Hace 15 años, 20 años casi corro en TC2000. Nunca me complicó y tuve charlas con Mazacanes donde siempre me dio el visto bueno. Tenía hasta la posibilidad de cambiar de marca si quería. Entiendo que ese no ha sido el problema. ¿Cómo es compartir el fin de con Tiago acá, en el TN? Si bien, bueno, va sintiendo el rigor de los fierros y lo que a veces pasa en las carreras, otra vez se queda sin largar ahora, Tiago. Sí, tal cual, y voy a tener que empezar a convivir con la sensación de los dueños de equipo que tienen varios autos y por más que gane uno y el otro abandonó, ¿viste? No se siente en pleno. Es lo que me está pasando a mí hoy y lo que me pasó ayer de verlo abajo y que no tenga la posibilidad de estar arriba de la otra carrera y que esté penando tanto con el motor y demás. Pero, como le dije, está con el mejor grupo humano y técnico, con los hermanos Riva, con Mauro García, con Gaby Rodríguez, así que no se tiene que preocupar. El camino es larguísimo. Que sea con éxito, Leo, el 2024, lo mejor. Que así sea, un abrazo, un cariño a todo el equipo, a todos los sponsors. Mi agradecimiento de siempre. Vamos por una nueva defensa del título. El testimonio de Leo Pernía.